¡Buenos días de cine! Hoy os traigo el último top del año, el más importante. Mis 15 películas favoritas de 2019. Ha sido un gran año de cine, pero no he podido ver todas las películas que habría querido, como 1917, que seguro que habría entrado. Pero bueno, allá vamos. Booksmart, muy maja la ópera prima de Olivia Wilde como directora. La historia es poco original, recuerda muchísimo a Superbad. Pero las dos protagonistas están tan bien, tienen muchísima química, y las bromas me hicieron reír bastante más de lo que esperaba. Me costó un poco entrar en la trama, quizás porque es una cultura muy diferente a la mía y me tuve que acostumbrar. Pero al final acabé conectando mucho con la película de Lulu Wang, hasta que al final acabé llorando. Klaus, la considero la sorpresa del año. Esperaba tan poco de esta película, que cuando la puse en Netflix no estaba ni atento a la pantalla. Pero luego vi que me estaba gustando y tuve que volverla a empezar. Y bueno, que me encantó. Y que me parece la mejor película de animación del año, y debería ser tradición verla cada año en Navidad. Retrato de una mujer en llamas. Lo siento, no voy a pronunciar el título original en francés. Pero bueno, esta película es preciosa. Me recuerda mucho a otra película que me encanta, incluso en el plano final, y no voy a decir cuál es para no spoilear. Las dos protagonistas están sensacionales, y consiguen transmitir mucho sin hablar demasiado. Y bueno, que ese plano final me hizo llorar durante horas. Avengers Endgame. La verdad es que cuando salí del cine estaba en el cielo, porque la experiencia fue muy loca. Pero con los meses he pensado mucho en la película y le he bajado la nota. Igualmente me parece buenísima, y un final satisfactorio para la saga del infinito. Y la banda sonora es bestial. The Lighthouse. Todavía no sé del todo qué vi, pero me encantó. ¿Casi dos horas de momentos homoeróticos entre Robert Pattinson y Willem Dafoe? O sea, ¿qué más queréis? Bueno, sí, yo quiero un Oscar para Willem Dafoe, por favor. No voy a compararla con otra película, pero joder. Esta es mucho mejor y no se le ha dado ni la mitad de reconocimiento que tuvo a la otra. Espero que a partir de ahora todos los biopics de cantantes sean también películas musicales con fantasía. I hated school as a kid. My mother would say. You should enjoy it. One day you'll have to work for a living. No, I won't, ma. I'm gonna be a comedian. Joker. Esta película me ha dado exactamente lo que quería. Esto es algo bueno, pero también es algo malo. Ya expliqué por qué en mi crítica, pero vamos, que me parece un peliculón y Joaquin Phoenix está sensacional. Espero que gane el Oscar porque ya le va tocando. Jojo Rabbit. Creo que la película no es perfecta, tiene algún fallo de ritmo y tono, pero igualmente me pareció una delicia. Es una película que quiero ver muchas veces más porque acabas con una sonrisa y con mil momentos para recordar. Y bueno, Scarlett Johansson está súper carismática en esta película. Uncut Gems. Madre del amor hermoso, qué película más estresante. Creo que perdí peso viéndola. Y parece mentira que diga esto, pero Adam Sandler está impresionante en esta película. En serio que no me puedo imaginar a ningún otro actor en ese papel. ¿Quieres ir a la cara? Ok. Marriage Story. Esta es definitivamente la película con la que más he llorado este año. En sus primeros minutos ya me enamoré de los dos personajes protagonistas. Me parece que tiene el guión más realista del año y tanto Adam Driver como Scarlett Johansson se merecen el Oscar. Era mi película más esperada del año y Quentin Tarantino no ha defraudado. Ha conseguido hacer una película de tres horas que te absorbe sin tener una historia principal. Una película que te mete de lleno en el año 69. Y que te regala momentazos con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Martin Scorsese a sus 77 años sigue haciendo obras maestras. Una película que no supera a Goodfellas pero que está al mismo nivel en mi opinión. Es una gozada ver juntos a leyendas como Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino en una película de gángsters que se centra en temas hasta ahora poco explorados. Knives Out. Me sabe mal ponerla por encima de The Irishman. Pero sinceramente me lo pasé mucho mejor viendo esta película en el cine que la de Scorsese. El guión es muy inteligente con mil giros y muchos personajes que tienen su momento para brillar. Y oye, muy fan de Ana de Armas. Parasite. ¿Qué decir de esta joya de Bong Joon-ho? Es una película super original que mezcla todos los géneros a la perfección. Comedia, thriller, terror... Es una película perfecta en todos los aspectos. Guión, banda sonora, fotografía... Y si lo pienso bien, es la única película del año de la que no puedo señalar ningún fallo. Y estas son las películas que me gustaron pero que no han podido entrar en el Top 15. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me he dejado alguna película? Dejadlo en los comentarios, dadle a like y feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!